Estamos en el ático de Danny Machado. Este ático está encima de la cochera. Vemos que es plywood de 5 octavos. Los rafters miden 3,5 x 1,5 x 1,5 cm de ancho. Es un ático bastante grande. La distancia entre los rafters es 24 pulgadas de separación. Ahí están los straps de la casa. Eso es todo. Seguimos.